Música Me levanto 6 pm, no se que hacer Soñando con un B.E., me voy a aprender Y que comenten lo que quieran, no me creo una eminencia Pero por toda esta mierda me esforcé Busqué mi propio camino y no me desvíe Llegué a un punto donde el sonido suena bien, pero mejoré No hay otro que le meta hacia la base, siempre le dentro con clase Las líneas en los compases, no me importa si no te complace Estoy por lo que soy, estoy por lo que hago La timbre me usó y me alumbró, no me nublé el halago Y a pesar salgo, y a pesar la vacilo Los días de trabajo me enseñó firmes amigo Y la combino, de nuevo estoy metiéndole al estilo Y pasé los estudios aunque me sentía podrido Fino, me encuentro buscando un mejor camino La poli quiere desviarme mi destino Pero estoy haciendo música, siempre ando activo Perdidos, perdidos, yo sigo lo mío Siempre agradecido, por encima del hombro no miro Pero solo en mis hombros confío Cuando fluyo va el contexto Ando con los que no meten pretextos Llenando más el texto La envidia pasa pero me la paso por los huevos Yo nunca me tomo a pecho Parece que solo saben hacer eso Volados y satisfechos cuando van a hacer algo Que los haga sentir completos Hey, hey, ya dale el ok Yo le doy play y ustedes le dan replay Ja, ja, ja Ya ven la diferencia, quizá tengo un problema Para expresarme con el resto Por eso no ando contando problemas No vivo en la miseria Conozco la necesidad Lo que es familia de verdad Por esto a veces se entierra Y quien lo desentierra Pero no tiene caso A veces el amor es muy escaso Y se derrumban las familias con el paso Y se cruza el ocaso Se supone que la familia está para levantarte Pero hay quienes lo ven como un simple paso aparte Por su vida Y coja cada quien su melodía espera Que cada uno diferente camino lo espera Ja, esto iba de diferente manera Sigo escribiendo y ni tenía nombre para el tema Bueno, de todas maneras Hoy me superé Un paso más a la carrera No voy con prisa No voy en competencia Aunque les falte años de experiencia Hoy sueno caro Hoy sueno extraño Para esos cabrones se arrastran cual gusanos Hoy sueno caro Siempre fui claro No ando dando lo mío al que nunca ha dado No ando dando lo mío al que nunca ha dado